Música Por hacer tratado casi no la cuento Ahorra apartada que mi familia gane de petexto Con esto me meto, solo me metí en esto Y eso tuve el cuento, lo que yo te cuento A veces te da risa, a veces te da sentimiento Música 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 Fases que pasaban o que pasaban en el barrio Es lo que yo siempre me pregunto Por hacerte paro, ahora me quieren hacer difunto Pero se la pelaron, este maladito hasta acabó y se chingaron Ahora los ojos ya me miraron Yo sigo en mi pinche rollo y a todos nos olvidaron A ver, porque tengo que confiar en la policía Que ellos fueron los que nos traicionaron ese día Cuando llegaron las organizaciones Les quitaron los canciones, los convirtieron en huevones Y ahora se creen cabrones Música 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 Por hacer tratado casi no la cuento Ahora apartada que mi familia gane de petexto Con esto me meto, solo me metí en esto No te os juro cuento, lo que yo te cuento A veces te da risa, a veces te da sentimiento Cosas que pasaban o que pasan en el barrio Es lo que yo siempre me pregunto Por hacer te paro, ahora me quieren hacer difunto Pero se la pelaron, este malandito hasta acabó y se chingaron Ahora los ojos ya me miraron Yo sigo en mi pinche rollo y a ustedes los olvidaron A ver, porque tengo que confiar en la policía Si ellos fueron los que nos tracionaron ese día Cuando llegaron las organizaciones Les quitaron los calzones Los convirtieron en huevones Y se creen muy cabrones Música Ahora resulta que son más cabrones Música Voces se me vienen muy frecuentes Voces se me convierten en un demente Música 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 Música